el marido porque porque sale con grosería señor pero está saliendo con grosería está gritando ahí que hay pero quítense de la vía que no se tiene que saber pedir permiso compa bueno pero nosotros también no tenemos pito por eso hermano pero pero para esta época uno tiene que saber pedir las cosas hermano porque uno nunca conoce a las personas si quieres pero relájate si quieres esperaba ahí esto ya hombre ya se va al salón no le presta atención el tema es que cule ahí este cule man ahí estoy saliendo con grosería pero ni hermano relájate pero no me grites no le he echado malas palabras ni nada si no va a ir la vía pero no me grites hermano que en modo de hablar mío es así mi hermano yo no estoy hablándole duro ni ti con grosería tampoco si no le estoy hablando vamos a dejarla hasta ahí entonces bueno vamos a dejarla hasta ahí compa ya de aquí y para adelante caen todos dos una vez porque estoy hablando con el hombre y por eso me quedé quiezo estoy diciendo que cule cuchito Gracias.